Bueno, pues última parte ya del braserillo de este martes, cerramos ya el tema de los presupuestos porque todavía hablaremos de ellos y cuando más se sepa y cuando más se negocien, pues más, seguro que más hablamos. ¿Querías decir algo de Dinamarca? No, no. Te veo ahí triste. No, hombre, pues yo es por parecernos a esos países, ya que nos dicen que la izquierda es radical. Es imposible. Pero vamos a ver, Fernando, Fernando, ¿tiene el mismo sol que España-Dinamarca? Pero el anhelo... Tiene las mismas temperaturas en el verano de 40 grados. A lo mejor con el cambio climático empiezan a parecerse a nosotros y empiezas a echarse siesta y a tener picaresca. No creo, no creo, no creo. Pero bueno, el anhelo de parecerse a los países que mejor funcionan, yo creo que eso es de sentido común, no como parecerse a Venezuela, por ejemplo, pues no es bueno. Si está la izquierda radical, me alegra mucho por tu parte que no quieras parecerse a Venezuela. Me alegra muchísimo. Hay países, hombre, claro, porque Venezuela... No sé qué finales dos compañeros ganemos. No sé, porque Venezuela tiene una larga tradición de mucha corrupción, que desde luego no la ha inventado la izquierda radical, sino que... Que yo sepa, salvo que haya sucedido lo contrario. Hoy el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el anteproyecto de ley de apoyo a zonas prioritarias. ¿Cuáles son esas zonas prioritarias? Pues según se ha publicado hoy en la prensa y según ha dicho el vicepresidente de Castilla-La Mancha, son aquellas zonas que han sido especialmente castigadas por la crisis económica. Casi toda Castilla-La Mancha, a excepción de la Sagra, diría yo. En eso coincidimos. Venga, Fernando, arranca. Sí, pues por ejemplo, hombre, sí. Hay zonas que lo están pasando peor que, por ejemplo, Puerto Llano, que tenía una zona industrial muy marcada, ¿no? Pues con... Por ejemplo. Y que, a consecuencia de la crisis, pues el COGAS, otras empresas que se dedicaban a energía solar o a la investigación de las pilas de uranio y tal, todo eso se vino abajo. Y entonces Puerto Llano, que es una zona industrial, pues ha venido a menos. Al Mancha, por ejemplo, una zona también que está en situación, Talavera, que después de las ciudades de Cádiz, pues Cádiz, el puerto de Santa María y tal, es la ciudad de España que tiene más tasa de paro, cercano casi al 40%, que es una situación insostenible. Y entonces, pues son ciudades, son zonas donde hay que poner atención a las políticas. Y si se hacen políticas económicas que vayan a tratar mejor a esas zonas, pues eso, sin tener conocimiento del anteproyecto... ¿Es para ayudar a empresas? Pues efectivamente, para dinamizar, para crear un tejido, para ayudar a las empresas... Pero no van a hacer un código de laboral las empresas, por supuesto. No, 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 porque estas empresas son pequeñas, pero si tuviéramos... Si tuviéramos, claro. Santi. Sí, hoy ha ido al Consejo de Gobierno el plan, en este caso, de apoyo a zonas prioritarias, por parte del Gobierno de Castilla y La Mancha, y como bien comentábamos, hay diferentes zonas en toda la región, en las diferentes provincias, en Ciudad Real, Talavera de la Reina en Toledo, o la ciudad de Cuenca, por ejemplo, se estaba barajando, bueno, pues incluir estas zonas con alguna otra más. Está claro que hay problemas en nuestra región, que no son ni los mismos problemas en todas las provincias, ni se les parecen. Me explico. El despoblamiento, es un problema, por ejemplo, que si ahora Alejandro, imagino que en Guadalajara, con más conocimiento del asunto, podrá hablar de ello, es una cuestión a abordar en nuestra región, ¿no? Prácticamente dos millones de ciudadanos, dos millones de habitantes, muy, muy esparcidos. En cambio, si nos comparamos con la Ciudad de Madrid, cuatro millones, dijéramos de manera casi apiñados, y nosotros dos millones en un territorio donde caben un par de países o tres que tenemos en Europa, la verdad es que eso es un inconveniente para prestar servicios públicos, sobre todo por la degregación de población. ¿Qué se intenta también con este plan? Se intenta en este caso combatir ese despoblamiento, entre otras cosas, y dar ventajas fiscales a las empresas, para que vengan a erradicarse aquí, en este caso, en Castilla y La Mancha. No hay una varita mágica, es decir, hablaba Fernando antes de la ciudad de Talavera, una de las mayores ciudades con el desempleo, con un gran problema que es el desempleo, y no hay una varita mágica para tocar en cada ciudad, si no todos lo haríamos de todos los partidos, pero sí las poderes públicos, las administraciones públicas, tenemos la obligación, además legal, de remover, de remover todos esos condicionantes que están haciendo que la crisis haya lastrado ciudades como puede ser Talavera de la Reina, para que, dotándole de mayores infraestructuras, de mejores comunicaciones y de ventajas fiscales, lo hagamos atractivo para las diferentes empresas. Lógicamente, es muy difícil decirle a una empresa, te tienes que erradicar aquí, pero se están firmando acuerdos con grandes empresas en la comunidad autónoma, antes se hablaba, por ejemplo, del sector agroalimentario, hablábamos de los alimentos, de exportar, decía Claudia, de hecho, somos exportadores de grandes productos como el vino, como el jamón, como el queso, es decir, todo ese sector está prácticamente ahora mismo, es uno de los mejores sectores en auge, en Castilla-La Mancha, y tenemos que hacer que en las diferentes zonas, objetivo número uno, zonas prioritarias, les demos a las empresas las facilidades para que puedan erradicarse allí y, por consiguiente, crear empleo. Alejandro. Yo no sé si a las empresas buenas o a las malas o a las que vulneran el mercado, no. Yo sí que es cierto que tiramos casi cada uno a nuestro terruño. En Guadalajara tenemos una grandísima problemática en cuanto a la despoblación, eso es evidente, tenemos zonas como puede ser la Sierra Norte o el Señorío de Molina, o incluso la zona donde yo vengo, que es una zona que es la Alcarria, que está entre Guadalajara y Cuenca y que seguro que conocéis, y que tenemos un grave problema con el agua, además, que también creo que es público y notorio, que evidentemente necesita una inyección urgente, la traiga quien la traiga y la ponga donde la ponga, porque estamos en situaciones, no solo con la crisis, sino también previas a la crisis, situaciones críticas, o sea, desde los años 60, 70, 80, 90, 2000, es decir, hay comarcas en la provincia de Guadalajara que llevan en crisis continua, con lo cual es cierto que toda ayuda será poca. Luego, por contra, en la zona de La Campiña, o la zona que es más conocida como el Corredor de Lenares, sí que hay una parte industrial o industrializada que al final es el nodo de comunicación entre Madrid y Europa, es toda la zona de logística que se encuentra en el Corredor de Lenares. Pues, hombre, evidentemente vamos a ver qué es lo que dice este documento, porque ahora mismo casi que sabemos el título y poco más, las prioridades, que estén golpeadas por la crisis y la despoblación, vamos a ver qué es lo que desarrollan, pero yo vuelvo a decir lo mismo que siempre, si a mí me encantan las palabras y el negro sobre blanco, yo quiero euros, entonces cuando yo vea que en las casas rurales de la Sierra Norte está entrando esta financiación y cuando yo vea que se está generando empleo en la Alcarria, pues entonces yo creo que podremos opinar con más conocimiento. Causa de momento, pues a Futurible. Claudia. Es que esto que estáis contando y que podía sonar muy bonito y muy importante para toda Castilla-La Mancha, estaría muy bien si esto no hubiera sido producto de que antes de ayer se produce una roda de prensa de 12 alcaldes y concejales de zonas anteriormente declaradas prioritarias que todavía no habían tenido ningún tipo de respuesta por parte de Emiliano García Page. Page, desde que él ha salido de presidente, lo que ha hecho ha sido que cada vez que ha salido a un pueblo, pues prometía un plan. Se iba a la zona del campo de Montiel y no os preocupéis que os voy a hacer un plan especial de zona prioritaria del campo de Montiel. Ocho meses después, 12, 13, no había plan. Se fue a Almanza. Es que les voy a proveer ustedes un plan especial de zona prioritaria. Y ahí estaba el alcalde de Almanza, que por supuesto allí no ha vuelto a tener, ni siquiera a pisar, porque no hay plan. Lo mismo hizo efectivamente con Guadalajara cuando habló de la despoblación. También anunció un plan para la despoblación, pues la anunció. Se hizo fotos, se hizo... Anunció el plan. Pero meses y meses después, no ha hecho absolutamente nada con el tema de la despoblación. Con Talavera y su comarca ha sido todavía más grave, porque se presentó... No, llevan así año y medio. O sea, yo creo que ya las bromas, como broma está bien. Pero ayer el alcalde, cuando comparecía en rueda de prensa, él contaba. Y además a mí me parecía muy duro. Porque decía, yo cuando escuché eso, yo dije, por fin a lo mejor, mira qué bien, a lo mejor nos van a ayudar este gobierno que no nos está ayudando nada, pero mira qué bien. Entonces, cogió, mandó una carta al delegado de la provincia, para que le dijera exactamente qué es lo que tenían que hacer para poder adherirse a ese plan. Y efectivamente, como no estaba el plan, hace ocho meses que habían prometido ese plan. Pero es que hoy mismo pasó efectivamente con la conarca de Puerto Llano. Y así hasta 16 zonas. Entonces, está muy bien que ahora vayan a presentar un anteproyecto de ley. Sobre todo porque va a ser la segunda o tercera ley que va a llevar el gobierno, en casi dos años que llevamos de legislatura a las cortes, acepción de los presupuestos. O sea, que está muy bien que de una vez por todas se tomen en serio su trabajo y empiecen a legislar. Pero es que llevan todas estas zonas, todos estos pueblos, escuchando tantas veces a Emiliano García Page, cada vez que va a un pueblo, anunciar un plan, es que llegó el debate del Estado de la región. Y llegó hasta el cachondeo, cuando empezaba a decir que iba a hacer un plan, y un plan de un plan. Es más, llegó a decir, bueno, y si no hay plan, ya lo haremos. Pero, por favor, un poco de seriedad. Que cuando estamos hablando de estas zonas prioritarias, estamos hablando de gente, efectivamente, de un 40% de paro en Talavera. Es decir, un 40% de la población activa que debería estar trabajando, no encuentra trabajo desde hace muchísimo tiempo. Y no puede llegar el presidente de la Junta, que es el presidente de todos, a prometerles que va a hacer algo y que un año después no haya absolutamente nada. Entonces, que hoy lo ha aprobado el Consejo de Gobierno, bienvenido. Cuando llegue a las Cortes, haré, como he dicho, con el tema de presupuesto. El grupo permanente hará, estudiará, verá, y por supuesto, verá si hay una fiscalización y si hay un presupuesto detrás. Porque esto va a probar cosas, como hicieron cuando hicieron en su casa las leyes de dependencia y todo ese tipo de reyes, que luego después no sirvieron para absolutamente nada, porque no tenían dotación presupuestaria detrás. No tenían dotación presupuestaria detrás. Y tuvimos que venir después, el gobierno de la República Hospital, a pagar todo lo que no estaba presupuestado, todas las subvenciones que se habían procedido, pues claro, eso no va a poder ser así. No podemos tener un presidente, y no, en este tema hay que ser muy serios. No puede ser un presidente que cada vez que va a un pueblo, vaya... Sí, pues ya no me dais más la palabra, pero no podemos tener un presidente que cada vez va a un pueblo, anuncia un plan. Porque los concejales y los alcaldes que estaban allí tenían una frustración tremenda. Cuando ven que el presidente de la Junta, después de anunciarles una y otra vez cuestiones, no había hecho nada. Lo de hoy, ¿qué es lo que han hecho? Intentar lavar la cara, porque la fotografía que aparecía hoy en medios de comunicación... Y ya termino, de verdad. La fotografía que aparecía hoy en medios de comunicación de alcaldes y concejales abochornados, porque Paje les había engañado muchísimas veces, es demoledora para un gobierno. Por eso hoy han salido deprisa y corriendo a probar este tipo de cuestiones. Pero ya veremos cuando lleguen a las cortes, si es que llegan. Porque de lo que dicen a lo que hacen, hay un interés muy grande. Es que te estás repitiendo además. Bueno, pues me repito, pero es que... Me parece una tremenda irresponsabilidad las declaraciones que haces, Claudia. Me parece una tremenda irresponsabilidad. ¿Vas a ir a poder hacer un presidente? Te pido, por favor, que no me interrumpas, porque aparte de ser una falta de responsabilidad total y absoluta como representante del Partido Popular, lo que estás diciendo, hablar de dependencia. Hablar de dependencia cuando, Claudia, si no te importa, mira, el último dato, para que lo sepas, además en la provincia de Toledo, sin ir más lejos, cuando se llegó al gobierno por parte de Emiliano García Paje, se tardaba 20 meses en tramitar la propuesta para un ciudadano que pidiese la dependencia. Ahora se tardan 10. No, hay 3.000 familias. Sí, 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 estos son datos oficiales. Según dijo la consejera el otro día, Claudia, si no te importa, por favor, no me interrumpas y no seas irresponsable, no solo en tus declaraciones, sino en las formas. Te lo pido, por favor, Claudia, de manera educada, no seas irresponsable en lo que dices y en cómo lo dices. Te lo pido, por favor. Mira, esto es responsabilidad de todos. Esto no es ahora yo estoy en la oposición y tiro balas contra el otro. Mira, para que los ciudadanos lo sepan, son fondos europeos, fondos europeos que desde el gobierno de Castilla-La Mancha se quieren dedicar a unas zonas prioritarias que hemos detectado, porque ya hemos trabajado desde que se ha entrado en el gobierno regional, hemos detectado unas zonas que tienen especiales necesidades y cuáles son. Antes hemos hablado de la despoblación en Guadalajara, del desempleo en Talavera, pero también os digo una cosa... No sabía que había desempleo cuando llegasteis al gobierno. Claudia, hay que ser serios y, perdóname, tú no estás siendo nada seria. No, lo que no estás siendo serios se te va prometiendo como si fueran chucherías. Claudia, hay que hacer un diagnóstico, el diagnóstico está hecho, un diagnóstico de una región tan extensa como la nuestra, con dos millones de ciudadanos, nos hacen un día. Quizá a lo mejor vosotros hicisteis ese diagnóstico y así nos fue, ¿no? Son fondos europeos... Y, Claudia, por tercera vez, te ruego, por favor, que no me interrumpas, te lo pido, por favor. Tenemos que participar todos porque hay ventajas fiscales que se le pueden dar a las empresas que también dependen del Estado, del Estado, del gobierno de España, de Mariano Rajoy. Cuidado, que ahora es tu partido, no tires tantas balas, ¿vale? Tienen que ser las administraciones de común acuerdo, Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha, el gobierno de España y, ¿por qué no? También los ayuntamientos, porque, vamos a decir una cosa, esto, como decía el famoso político americano, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. ¿A qué página lo va a pagar? Lo van a pagar otras administraciones. Claudia, por favor, no tengas diálogos paralelos que no tienen nada que ver con lo que estoy diciendo, si no te importa, por favor. Insisto, tenemos que ponernos todos ayuntamientos incluidos. El de Talavera también, por ejemplo. El de Talavera fue el primero. Sí, sí, porque yo, el señor Ramos, aparte de pedir mucho, que me parece bien, pero aparte de pedir mucho, no le veo que proponga nada. No le veo que proponga absolutamente nada, solo que me lo arregle la Junta. Y los ciudadanos no son tan ignorantes como a veces los políticos del Partido Popular creéis que son, de verdad. Vamos a dejar a un lado el victimismo, vamos a dejar a un lado el victimismo de la Junta me maltrata, la Junta no hace nada porque somos del PP, que lo tenéis en muchos pueblos, que es el argumentario que os habéis cogido en muchos pueblos de la región, en alguno que yo conozco bastante bien, por cierto, y lo que tenemos que hacer es ponernos todos a trabajar para que esto funcione y vaya bien. Es más, Claudia, y te lo vengo repitiendo, porque además coincidimos y voy terminando ya, te lo vengo repitiendo en los diferentes programas en los que coincidimos. A ti y a tus compañeros representantes del Partido Popular, no podéis pedir en un año lo que no habéis sido capaz de dar en cuatro. Es más, Claudia, no solo no lo habéis dado, sino que habéis recortado y ahora en un año, entonces insisto, Claudia, el que ha ido asumiendo compromisos. Sí, por favor, pero es que no vamos a hablar ya de nada más, si seguimos, se nos acaba el tiempo. Yo simplemente quería decir que no se conoce todavía en anteproyecto, cuando se conozca, estamos como con los presupuestos. Pero que no puede ser que Page vaya anunciando cosas que luego incumplan. Pero bueno, ¿cómo que incumple? Yo creo que incumple. Bueno, ya se ha presentado, pero vamos a ver, pero vamos a ver. No es así. No es así. Vale, yo voy a intentar ser breve. Mira, con todos los respetos, Partido Socialista y Partido Popular, sois unos cachondos mentales. Porque en vuestras relaciones con los municipios y la Junta de Comunidades, cuando la Junta quien gobierna es de vuestro color, es estupenda y es maravillosa, y cuando no es de vuestro color, es horrible. O sea, yo lo he vivido en Guadalajara con un gobierno del Partido Popular que ha tenido a cospedal de presidenta y ahora con un gobierno del señor García Page. Siendo alcalde el Partido Popular. Entonces, no me interrumpáis, no me hagas un Claudia. Entonces, a mí me parece genial porque la Junta es muy buena o la Junta es muy mala dependiendo del color que tenga. Mira, ya vale de insultar las inteligencias ajenas porque no es cierto. Y yo sí que he aprendido una cosa muy importante de la Junta. Yo no conocí a la Junta de Cospedal, por tanto, puedo valorarla de oídas. Pero sí he conocido a la Junta del señor Emiliano García Page y me parece que es de verdad de una mente privilegiada ser capaz de prometer y no pagar porque me he dado cuenta que la Junta cuando hay que pagar paga otro. Y hago un resumen. Estos fondos que anuncia la Junta los fondos son europeos, son europeos. No sale de la Junta. Pero es que el plan de empleo de la Junta era un plan de empleo de la Junta que pagaron los ayuntamientos. Que a mí eso me parece ya... Sí, sí, sí. Te lo digo yo como concejal... Estás equivocado. No, no, no. Estás equivocado. Bueno, pues ahora me dirás en qué. También lo pagaba la Diputación. Es verdad, también lo pagaba la Diputación. Como concejal de la ciudad de Guadalajara, ¿cuál era el porcentaje que pagaba la Junta y cuál era el porcentaje que pagaba Diputación y Ayuntamiento? La Junta aportaba un porcentaje, Diputación aportaba otro porcentaje. Ahora mismo no tengo los datos sobre la mesa, pero coincidirás conmigo que Junta aportaba que aportaba los ayuntamientos... Al final el ayuntamiento pagaba más de la mitad del plan. El 60. El 60 o el 70. Alejandro, no, no. Y luego la Diputación. Bueno, pues revísatelo por no entrar en discusiones sin prueba delante. Revísatelo. Pero al final quién pagaba siempre han sido más otros que me parece ya te digo de descubrirse el sombrero. Y los beneficios que plantea para las empresas son estatales con lo cual quien deja de percibir ese dinero no es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sino que es el Estado. O sea, me parece de un auténtico mente privilegiado lo vuelvo a decir el que siempre saquen planes se hagan la foto pero que sea otro el que pague o sea el que otro el que asuma la disminución de sus beneficios impositivos. Entonces, bueno, que me parece bien y que será positivo para los castellanos manchegos que es lo que importa pero que no os colguéis tantas medallas la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha porque yo hasta ahora de lo que he visto de euros pocos. Ahora, en cuanto a capacidad dialéctica sigo diciendo que el señor Pagé es de los mejores líderes nacionales en cuanto a dialéctica y en cuanto a capacidad de convicción. No, no, es genial. Publicista también, buen publicista. Si Emiliano García Pagé o el gobierno de Castilla-La Mancha es capaz de conseguir todas esas cosas sin que le cueste a los castellanos manchegos un duro, ole. Sí, sí, pero no nos cueste. Ole, claro, ole. Eso es el buen gestor. Yo he dicho que no es el chapón. No solo... Si el mundo revés no, que lo pague el euro hay que... Pero mira, yo digo una cosa por finalizar. Al final que agarren los ayuntamientos el bueno. Eso es distinto. No me refiero a eso, me refería al plan este. El plan este que va a venir, seguro. Porque en Almancha llevan un año, por favor. Si se me permite para terminar... No seas tú como los otros por el presupuesto. Si yo me espero... Un segundo, si se me permite para terminar, mirad, y lo digo como concejal de Ciudad de Castilla-La Mancha, ¿sabéis dónde tiene la Junta de Comunidades que ponerse muy en serio? En dejar de pasarse la pelota con las competencias en educación y en mantenimiento de espacios educacionales. Porque al final, entre qué es competencia la Junta, qué es competencia el ayuntamiento, tenemos los colegios de Castilla-La Mancha con goteras, con tejas que se caen, con canalones rotos, sin aire acondicionado, en unas condiciones, lamentablemente. Y eso lo sufro y lo vivo en Guadalajara. Tienes toda la razón. Y encima se les obliga a los ayuntamientos. 10 segundos rápidos. El gobierno de Castilla-La Mancha emitió una orden o un decreto directamente de presidencia en el que se ha pagado y se van a pagar los materiales para arreglo de colegios y consultorios. Imagino que Guadalajara también. Imagino que Guadalajara también. Y es más, fíjate que además de que se van a pagar esos materiales para arreglar los colegios que al principio de curso se ha hecho, ¿sabes cómo se ha hecho, Alejandro? ¿Sabes cómo se ha hecho? Se ha hecho con los trabajadores del plan de empleo que también paga la Junta. Entonces, insisto, por favor, no me interrumpas. Por favor, Alejandro, Alejandro, no me interrumpas. Algo que es competencia directa de la Junta. Alejandro, no me interrumpas, por favor. Ya bien. Alejandro, como tú has dicho, no me hagas un Claudia. Bien, vale. Te pido, por favor, que revises tus datos, que los mires, porque el gobierno de Castilla-La Mancha va a pagar los materiales para arreglo de consultorios y de centros educativos. Ya está la origen de Claudio, haciéndome la Claudia, no me interrumpas, por favor. Y te pido, por favor, que los revises porque no solo ha dado los trabajadores, sino el pago de materiales. Entonces, vamos a ver si sabemos de lo que hablamos o no. Discúlpame. La izquierda radicada va a decir algo antes de que vengan las malas empresas. Y Dinamarca nos absorba. Y Dinamarca nos absorba. Ya quisiéramos. Por lo menos beberíamos cerveza danesa que sin decir marca. Bueno, la española está también muy buena. Sí, pero bueno, la danesa tampoco está más sin decir marca. No. No de pistes, Gloria. A lo que voy. Está claro que no solo la región necesita un modelo distinto del que tenemos. Si este anteproyecto de ley cuando llegue y cuando lo analicemos va a... Sí, hombre, digo yo que por lo menos el anteproyecto de ley llegará. Yo he visto ya tantos anteproyectos que no han llegado. Claudia, por favor. Si esto llega, se debate y realmente sirve para cambiar el modelo productivo y el modelo económico de la región, bienvenido sea. Y si no sirve para eso, pues dentro de 6, 7 meses en el braserillo pues tendremos primero aprobación de los presupuestos generales por fin, en marzo. Y dirán, ya lo decía, y tal. Y luego, pues, espero que eso no ocurra. Pero bueno, y luego, pues diremos, ¿y evaluación del anteproyecto de ley? No, ya sería proyecto de ley. o ejecución. Y entonces, pues bueno, espero que entonces podamos tener unos datos objetivos de ejecución, porque yo que trabajo en presupuestos sé lo que es un dato objetivo de ejecución, sé lo que es una obligación presupuestaria y sé lo que es un presupuesto, un pago y sé lo que es un papel simplemente, ¿no? Una autorización o un crédito inicial y lo que es un crédito definitivo y lo que es una obligación hecha, ¿no? FETEN. Entonces, espero que este anteproyecto por el de ley ahora sí, ahora nos venga, y bueno, por otro lado, es cierto que los colegios necesitan mantenimiento y los consultorios necesitan mantenimiento, también se debe en gran parte a la falta de mantenimiento que ha tenido hasta este momento, ¿no? Entonces, pues, gobiernos aquí en Castilla y Mancha ha habido del PSOE y ha habido del PP y entonces, pues, si el consultorio tenía gotera, pues entonces había una cuarta parte de... Claro, efectivamente. Entonces, yo espero que haya un reparto de déficit, por ejemplo, y el Ministerio de Hacienda se arrogue la necesidad de la posibilidad de que el Estado va a tener la gran parte del déficit y a los ayuntamientos les va a condenar a tener superávit siempre y para eso tienen que subir los impuestos, por ejemplo, o a la Junta le va a condenar a un déficit obligado y entonces, de manera que no va a poder dedicar ese dinero, por ejemplo, a todas estas cosas o en cuanto a la ley de dependencia, pues el Estado deje de financiar como Paje estaba diciendo que nos debía cientos de millones en la ley de dependencia, entonces, claro, las cosas no son iguales. Muchas gracias, Fernando Amo, buenas noches, muchas gracias por haber estado en el Braserillo, muchas gracias, nos vemos en Dinamarca, en Dinamarca o en cualquier país europeo al que nos deberemos ir acercando. Muy bien, muchas gracias también a ti, Santi Vera, gracias Alejandro Ruiz y gracias Claudia Alonso. Nos vamos, hemos llegado ya al final del programa, los tiempos pasan, igual que esa preciosa luna que tenemos en el cielo ahora mismo, esa super luna que yo creo que hoy afecta también aquí en el Braserillo porque han visto ustedes que se ha puesto al rojo vivo. Volvemos la semana que viene con otros temas a ver qué es lo que sucede en los próximos seis días y esperemos eso sí que sea bueno lo que suceda y podamos hablar de ello. Si no, pues tendremos que seguir hablando de malas noticias, ¿qué le vamos a hacer? Pero vamos, evitaremos en lo posible. Hasta entonces, recuerden, sean lo más felices que puedan. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!